Bueno y justamente nos mantenemos en el tema porque este decreto ejecutivo 167, también el 168 del 3 de junio de este año ha generado todo tipo de reacciones, ya vemos a distintos sectores pronunciándose. Ayer escuchamos la posición de la Asociación de Residentes Extranjeros y Naturalizados de Panamá, también del Movimiento de Abogados Gremialistas, pero esta vez vamos a escuchar desde el Colegio Nacional de Abogados en la Comisión de Derechos Migratorios, que es lo que nos tienen que decir en torno a este decreto que regula un proceso migratorio que muchos dicen que no ha cambiado en nada o no difiere en nada del crisol de razas. Esta es justamente para abordar este tema. María Isabel Saravia, ella es presidente de esta comisión e Indira Polo, que es la vicepresidenta también de esta comisión. Bienvenidas a ambas, a Next Noticias. Lo primero que les quiero preguntar es qué diferencias encuentran ustedes de este nuevo proceso regulatorio con el crisol de razas. ¿Coinciden en que no ha cambiado en nada, como han dicho otros sectores? Buenos días, ante todo realmente te trajimos los decretos para que los revisaras, impresos, para que puedas evidenciar que no cambia, es un copy-paste. Entonces cambian en ciertas cosas, pero si yo copio textualmente los artículos de un decreto anterior, arriba le cambio el nombre, te lo institucionalizo, porque te digo que es por un año y que es a través de cita. Lo de la cita no es novedoso, ya que en realidad las prórrogas a crisol de razas se están haciendo por cita. O sea, si además de eso te digo que tengas una afiliación a la caja del seguro social, realmente no quiere decir que estés pagando seguro. Y para la renovación me apoyo en la propia prórroga de crisol de razas, realmente te estoy diciendo que tiene las mismas características y se basa en todo. Que pagues seguro social, que te afilias, perdón, a la caja de seguro social no significa que vas a pagar seguro social. Aparte no te dan un seguimiento como sí ocurre en las personas que cumplen por la ley regular. Igualmente, el hecho de que te emitan un país salvo no quiere decir necesariamente que tú estás declarando renta o que estás pagando impuestos. Puede ser inclusive por el hecho que simplemente no le debes nada al Estado, por la condición en la que te encuentres. Por lo tanto, no. Aparte que hay que ser muy formal en lo que se dice, no solamente nosotros como gremio, sino muchos sectores, inclusive la mesa de la Comisión de Migración Laboral, que se llevó a cabo en este gobierno, pues concluyó, entre las cosas que concluimos, que este tipo de regularizaciones no favorecía al país. Por los mecanismos de control, por la forma en que entran, por ejemplo, te subsanan el hecho de no tener un pasaporte vigente, de no tener un pasaporte con un sello de entrada, te subsanan el hecho, ni siquiera te piden un certificado médico, y te exoneran del pago cuando tienes una enfermedad, por ejemplo, terminal, lo que es una carga, si no te dan un seguimiento para el pago de impuestos, lo que tampoco van a hacer, porque para las prórrogas no está establecido. Entonces, no podemos estar de acuerdo, primero, con una postura en la cual nunca hemos estado de acuerdo, y segundo, sí, es cierto, metieron una coma, dos cositas más, te lo institucionalizan, porque es por año, indefinidamente, no va a la realidad del país, no estamos solucionando lo que ya hay, y no podemos estar de acuerdo ahora con algo con lo que nunca hemos estado de acuerdo. Ustedes hablan de los efectos al país, pero yo voy a poner un poquito el dedo sobre la llaga, porque este es un punto crucial y el que alegan muchos extranjeros, de que en la propuesta también se habla, escuetamente en el artículo 2, de que el extranjero puede ir acompañado de un representante legal, sin embargo, no lo hace obligatorio, y que ahí está un poco el sentir de los abogados, de que les merma, obviamente, ingresos. ¿Qué nos tiene que decir Indira al respecto? Muchas gracias. Ese no es el punto. El colegio en este momento no está peleando si es o no es con abogado. Aquí el punto es que este decreto es lo mismo que el decreto de crisol de razas cuando el presidente en una declaración manifestó que no iba a haber más crisol. Él sigue sosteniendo de que es diferente. No es diferente. ¿En qué se basa nuestra insistencia de que no es diferente? Le da una permanencia provisional, no le da residencia, no me cumple los controles de seguridad, de salubridad. Entonces, no me puedes decir a mí que este tipo de decreto es diferente y no tiene por qué hacer un procedimiento general de regularización, porque existe una ley y hay cuatro categorías migratorias que tienen una cualquier cantidad de subcategorías que cualquier extranjero puede aplicar por ese permiso. Y te explico algo. Con relación al decreto de los chinos, que es el 168, estás promoviendo la ilegalidad. Porque en el mismo decreto me dice a mí, los chinos han violado el control migratorio. Por lo tanto, nosotros le vamos a dar residencia. Entonces, si tú me estás diciendo a mí y eres consciente que han trabajado ilegalmente, eres consciente que entraste al país sin pasaporte, que eso le llamamos mojado, ¿quién me garantiza a mí que esa persona dice ser quien es? Porque uno de los requisitos de eso, me voy a la deisbota y digo, el pasaporte se me perdió. Con esa carta yo voy a migración y me das mi residencia por dos años. Entonces, me pregunto, o le pregunto al pueblo panameño, ¿es legal esto? ¿Tienen desconfianza ustedes en el seguimiento? Totalmente. El ministro de seguridad manifestó que se le da seguimiento. De los 67 mil personas que aplicaron por el permiso de regulación extraordinaria llamado Crisol de Raza, solamente entre el 10 al 15% solicitó permiso de trabajo. Entonces, pregunto, ¿hay una crisis en este momento? Porque no hay una afluencia económica. Está el problema de la zona libre, está el problema de Wacket. ¿Cuántos empleados se van a quedar sin trabajo? Y me estás llamando a más extranjero porque, mira, hay una mentira. Aquí estas cantidades de extranjeros que vinieron son las que acaban de llegar porque han habido en cinco años 15 Crisol de Raza. Normalmente el país y todos los países se hacían cada cinco años una regulación extraordinaria para aplicar a mucha gente que se quedó sin trabajo. Está demasiado seguido, ¿ah? Está demasiado seguido. Entonces, le pregunto al pueblo panameño, ¿hay la cantidad de extranjeros ilegales? No las hay. Me estás provocando a que vengan para que se incremente ese tipo de... La norma tampoco establece una cifra tope de extranjeros. Ellos dicen... Bueno, lo único que cambió en el decreto general, porque son dos decretos. El decreto general me dice, cada año voy a decirle cuántos extranjeros pueden entrar al país. Entonces, mira, nosotros no estamos en contra a que el extranjero venga. Eso les quería decir brevemente y ya pues para que vayamos cortando. Es que el presidente dice, tampoco puedo cerrar las puertas. Esa nunca ha sido la idea. Si no, nosotros como gremio no hubiéramos participado de la mesa de migración laboral a donde se estaba elaborando una nueva política migratoria. Y no fuimos nosotros aisladamente con el gobierno. Ahí estuvieron los sindicatos representados, la empresa privada a través de CONEP, organismos internacionales. O sea, realmente estamos a favor de crear una nueva política migratoria, pero que esté apegada a la realidad del país. O sea, no algo especial para tapar un parche o para la finalidad que sea, pero que ha quedado en evidencia, que no resuelve el tema. Inclusive, no puedes dejar de lado y no puedo terminar la intervención sin mencionar dos cosas. El tema laboral, porque si entras y sales por un año, ¿cómo te mantienes aquí? Tienes que estar manteniéndote de alguna forma o en empleo informal o en empleo, de todas maneras informal, porque vas a estar trabajando ilegalmente, por un lado, para poder aplicar al permiso. Lo otro es el tema de seguridad. En el tema de seguridad, Panamá está en lista gris de trata de personas. Estamos en el nivel 2 de vigilancia internacional. Entonces, esto nos hace vulnerables cada vez más a este tipo de prácticas. ¿Tomarán acciones en breves segundos? ¿Tenemos que finalizar? Sí, el colegio está preparando ciertas demandas que en su momento se presentarán. También le exhortamos al presidente que, por favor, derogue esos decretos y le pedimos a la ciudadanía que este no es un problema de los abogados. El mensaje no es que estemos en contra de que sí es o no es con los abogados. Es un problema de seguridad, de salubridad. Es un problema de los trabajadores panameños. Nosotros sí exhortamos a los extranjeros que vengan a Panamá, que hagan turismo, que inviertan. Pero con estos decretos me estás llamando, quédate un año ilegal y yo te premio con una. ¿A qué? Paga y tienes tu residencia. Y estás desconociendo los derechos de las personas que ya están acá. María Isabel Saravia e Indira Polo de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados pasándonos a conocer su postura en tanto a este derecho 167 y 168, el decreto del 3 de junio de este año. Gracias por estar aquí.